A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida ¿Cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven, 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 ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida Mi vida Mi vida Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven, ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón De porque te necesito Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, ven Ven, ven, ven Necesito mía Amor 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 Dios dirá, o verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritará, solo haré para ti esta última canción. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú y yo, no podrás nunca olvidarme. Querí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Querí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor. Pero me equivoqué, sueño fue, después de tantas noches de amor. Nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Hoy que no estás aquí, qué difícil es. Sin ti, tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, me he enamorado de ti. Y tú, tú, tú eres la culpable de mi corazón, estoy sufriendo así. Te pido a Dios, que nunca aboré de tu memoria. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios, que nunca aboré de tu memoria. Y no, no encuentro nada, 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 nada. Y no, no encuentro nada. Y no, no encuentro nada. Que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo, fue enamorado de ti Yo no conocía Tan, mágica sensación Hoy, sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma, mi corazón Soy, soy, soy para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, 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 eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Son, para ti Y poco a poco yo, te fui adorando 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 De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré, tal vez, por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo, cuando mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor, no sé qué haría yo. Vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez demoras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Gracias. 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar yo siempre sostuve yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer ella son la vida la chispa divina la razón de ser que de raro tiene que me haya perdido por una mujer no le sabía de mi dolor profundo yo solo fui el culpable en mi fracaso porque pude haber sido el rey del mundo pero encontré mujeres a mi paso a los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar a los que me olvidaron apenas mi estrella dejo de brillar a todos los que quieren saber mi tragedia se las voy a contar todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder aquellos que tengan el mismo problema me van a entender una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer que de raro tiene que me haya perdido por una mujer que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Por una mujer ¿Qué pasa? ¿Qué guerra no tiene? Que me esté muriendo Por una mujer ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? No son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? No son noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito mía, mi amor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? No son noches imposibles ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, por qué te necesito mía, mi amor Ven, ven, por qué te necesito mía, mi amor Ven, 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 por qué te necesito mía, mi amor Ven, 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 por qué te necesito mía, mi amor Hoy que no estás aquí, qué difícil es Sin ti, tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Me he enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable en mi corazón Estoy sufriendo así Te pido a Dios Que nunca aboré De tu memoria Mi amor Y que conmigo le das Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón Que tú, tú eres la culpable en mi corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Le pido a Dios Le pido a Dios Que nunca aboré De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada No encuentro nada Nada, nada Nada Que dé consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Fue enamorado de ti cercano de mí Cabe Sí Estra La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi alma, mi corazón, soy para ti Música Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Música Daño mío Música 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 Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera despierto Tu infancia me engañó Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te dictó mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé ese dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y no te hieran como lo has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engañón Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te queré No, no puedo odiarte No quiero no No, no yo no No, no me voy amándote Y me voy amándote, ni la verdad Uno decí en mi corazón Gracias. 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 Gracias.